Hola a todos chicos, bienvenidos, después de mil años y estoy grabando esto de noche, para los que no sepan, nunca lo hago, pero hoy me dieron las ganas, sabes, me recomendaron mucho Anastasia, de parte de Destripando a Historia, vamos a ver que tal está, realmente me han recomendado mucho más, de verdad, paciencia, creo que me dejaron Thor Capitán América, Thanos, Milko, paciencia, paciencia y paciencia, ok, o sea, vamos de poco a poco, pasito a pasito, no voy a terminarlo, porque es horrible, pero nada, vamos a ver que tal está este hermoso y sensual el video, espero que les vaya a gustar y yo, pues, ahora sí, después de mucho tiempo, quiero seguir reaccionando a Destripando a Historia, que está muy bueno, no le hagan caso a mi pelo, es una mierda hoy, vamos a darle, ok, previa de sola, previa de sola en ruso, eso yo lo sabía, la historia con Pascuatov y Rodríguez, hoy os vamos a contar la historia de Anastasia, una nueva Roma enorme, nace en San Petersburgo, Anastasia es la hija del Tardícola II, tiene otras tres hermanas, espera, me va a ser gracia, porque he tardado en captar que es la de Tripalovsky, es buenísimo, es muy bueno, esto empieza bien, esto me está gustando por donde empieza, ok, aunque la historia la estoy tardando en entender un poco por el ritmo, ¿Qué es eso, güey? ¿Y qué le pasa a esta tipa? Ve su cara, no estoy entendiendo nada, porque de Anastasia no sé nada, de verdad, no sé nada de Anastasia, me siento imbécil ahora, Oh, esta referencia la entendí, ¿En serio era tan, tan random esta tipa? Se ve que es una pinche niña buena, güey, ¿qué pedo? Por cierto, ¿qué pedo con Barney y el pinche, el Tony Stark, güey? Y este man no sé quién, chicos, ¿eh? ¡Chocolate! Y mientras tanto, el pueblo estaba muy hambriento y enfadado. ¡Espera! ¡Ra, ra, Rasputín! ¡Era un monje muy pillín! ¡Espera! ¡Ra, ra, Rasputín! ¡Ra! Lo peor es que a Rasputín lo conozco por Dross, güey, fuera de broma, no conozco a Rasputín, o sea, por el nombre nada más, pero hasta ahí no lo conozco por otra cosa más, ¿me entiendes? Los venía a dar consejos el hijo a la emperatriz, a las niñas visitaba cuando en camisón estaba, en ciertos sitios les tocaba y esto alzar no le gustaba. Güey, ¿este man es Zeus? Ahora entiendo la parte de Zeus de... ¡Mmm, hijas! Madre mía, güey, esa parte de Zeus es curiosa. Aéjese de mis hijas ¡Mmm, hijas, fatas! ¡Ja, ja, 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 ja. Acabo de entender. Volveré a ver otra vez O sea, voy a verme todo destripando la historia Y si este video llega a 3.000 likes Que lo dudo, me veo otra vez La de Zeus, güey, y analizando las referencias De anteriores videos. Esto está bueno No le gustaba aléjecer De mis hijas Hijas, patas, el diolivio a su noble Pero se ofendió y lo matan ¿Qué? Oh Bueno, si se acaban de dar cuenta Que no puedo dejar de estar así en la reacción Es como que no puedo estar quieto, güey O sea, literalmente estoy En plan reaccionando, viendo todo lo que está pasando Y es como Les pidieron por la noche Una foto familiar Y esa foto Erra broma Les vamos a ejecutar No Y la foto Erra broma Una foto familiar Y esa foto Erra broma Les vamos a ejecutar Bro, esta cosa es adictiva Corazón me dijeron tanto que la viera Y la estoy viendo ahora por algo en específico Está muy épico esta canción Nunca se supo con claridad si Anastasia logró huir Pero lo que sí sabemos Es que no hay que juntarse con Rasputin Anastasia Se llama destripando la historia de las... Neto tienen un libro Me voy a comprar el pinche libro, güey Todavía está a la venta, ¿no? Quiero suponer Esto es de este año Pero quiero suponer que sí, ¿no? Güey, está muy bueno ¿Por qué lo tan bueno dura tan poco? ¿Por qué? Bueno, esto obviamente es un tema de su libro Pueden ir a verlo si quieren Si es que, bueno, creo que la mayoría ha visto Destripando la historia Yo seguramente me ponga a ver Porque curiosidad me da Así que nada Espero que hayan disfrutado del video de hoy Síganme recomendando nada más Allá abajito en la caja de comentarios Que siempre ayuda un montón Recordá también suscribirse Y dejar tu like, bro Que siempre ayuda un montón De verdad, o sea, ese apoyo que dan Se siente Realmente soy un poco idiota Lo siento mucho Intento hacer lo que puedo Para estar con vida Que mi corazóncito palpite, ¿ok? Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la siguiente, chicos Un enorme abrazo a todos Y bye bye Madre mía Que esto está Ahora sí aprendí de historia Porque esto sí Por lo que veo es historia No como lo anterior Que es mitología Griega Y nórdica Que misma mierda Pero se entiende, ¿no? Bueno, eso Que les haya gustado Adiós Bye bye Besitos En el orto En el orto En el orto ¡Gracias!